Venezuela termina salvándose de manera increíble. Qué bien, qué bien le metió el cuerpo para sacarle la pelota. Juan, qué juego, qué despliegue, qué golazos. Estos muchachos están para grandes cosas. Marcó un golazo impresionante. Fantástico. Impresionante diferencia entre estos dos equipos. El marcador lo dice todo. Una volea fantástica, señoras y señores, de otro partido. Con las voleas puede pasar cualquier cosa, pero cuando entran suelen ser golazos como el que acabamos de ver. Qué manera de pegarle a la pelota. Impresionante. Tienen el partido totalmente controlado. Se las ha...